Cuba Información El trabajo que yo realizo como directora del Centro Nacional de Educación Sexual pero también como diputada a la Asamblea Nacional está estrechamente vinculada a todos esos contextos históricos y políticos porque nada se da de manera aislada, todo está relacionado y entonces todo lo que estamos logrando en Cuba en estos momentos con la reforma constitucional, que es como un momento de llegada el proceso de reforma constitucional que se ha desarrollado durante el año 2018 que ahora se lleva a un referéndum el 24 de febrero de 2019 es un punto de llegada de un largo camino de 60 años de revolución que además son la continuidad de un camino mucho más largo de luchas emancipatorias iniciado en 1868 cuando comenzó de manera organizada las luchas por la independencia del sistema colonial español y por la evolución de la esclavitud y ahí empezaron incluso nuestra constitución en 1869 la primera constitución de la república en armas los cubanos somos muy atrevidos y atrevidos en medio del sistema colonial rígido, cruel de España nuestro pueblo intentaba independizarse y ya hacía su primera constitución de independencia y así se dieron otra, se dieron otra después tuvimos la mala suerte de ser víctimas de la política imperial de los Estados Unidos que ya desde hacía tiempo intentaba dominar toda América y tenían incluso la teoría de la fruta madura la manzana madura, esperar a que caiga como una manzana madura o sea, el momento oportuno y ese momento oportuno fue justamente cuando ya Cuba estaba logrando su independencia de España en 1898 cuando intervinieron militarmente fue la única vez que estuvimos en el mismo lado los españoles y los cubanos en la lucha frente a los estadounidenses entonces realmente fue así dijo Lenin la primera guerra imperialista de la historia en la fase imperialista del capitalismo de nuevo a repartirse el mundo y esa fue la primera repartición por ahí empezaron y entonces se frustró nuestra independencia con un dominio neocolonial español perdón, estadounidense y entonces ese dominio estadounidense que llevó casi a 60 años no fue pasivo el pueblo cubano siguió resistiendo hay mucha historia mucha historia de nuestras resistencias de intentos de revolución que fracasaron de intentos de cambios fundamentales que fracasaron donde sus líderes, sus participantes fueron asesinados donde también participaban mujeres incluso en la constitución de 1940 después de la revolución del 30 una revolución que también fracasó se logró una constitución muy revolucionaria y allí participaron mujeres en la redacción de esa constitución que quedó como letra muerta y ya cuando triunfa la revolución en 1959 entonces incluso Fidel decía nosotros logramos lo que todos ellos intentaron y fracasaron hicimos lo que intentaron Martí organizó al pueblo independentista cubano en un solo partido de unidad nacional para lograr la independencia el partido revolucionario cubano logró la unión de los cubanos no solamente para lograr la independencia de España sino para lograr defenderse de la política imperial expansionista de los Estados Unidos que ya desde 1823 habían declarado y aprobado la doctrina Monroe que planteaba América para los americanos y se apropiaron del término americanos y todavía hay personas que les llaman a los estadounidenses americanos bueno, miren como se van como intentan desde el poder desde la hegemonía intentan cambiarle el sentido y el significado a las palabras como lo siguen intentando con la palabra democracia como lo siguen intentando con la palabra libertad como lo siguen intentando con el significado a la palabra dictadura como siguen intentándolo llamando terrorista a los revolucionarios y llamándole dictadores a los líderes de izquierda que representan los intereses de sus pueblos esa es otra de las políticas comunicacionales del poder distorsionar el sentido de los conceptos para manipular a los pueblos y entonces como Hitler llegó al poder hablando de socialismo y de los derechos de los obreros usando el lenguaje del pensamiento revolucionario Hitler toma el poder y manipula a su pueblo haciéndole creer que iba a luchar por el bienestar de su pueblo y después el primero de sufrir el fascismo fue el propio pueblo alemán fue el primero en sufrir la locura del fascismo entonces eso mismo sigue ocurriendo en la actualidad pero con más recursos tecnológicos más sofisticados y con muchos más recursos económicos que antes y siguen engañando y dominando al mundo en todos los sentidos por eso es que transformar la conciencia de los pueblos darles herramientas para que se despojen de todos esos vestidos dominadores esas camisas de fuerza que le pusieron a lo largo de la historia es difícil es difícil que los pueblos se quiten las camisas de fuerza y esas camisas de fuerza son símbolos en muchos temas de la realidad de las que los pueblos han aprendido han asumido los han asimilado los han aceptado acríticamente y por tanto sumisamente van a donde los lleva el poder entonces y el poder en función no de los intereses del pueblo sino el pueblo a servirle al poder el pueblo a ser explotado en función de quienes sustentan los privilegios del poder y un poder que genera desigualdades iniquidades que genera miseria que genera empobrecimiento de las grandes masas que genera sufrimiento grandes sufrimientos un poder que no permite revelarse radicalmente revelarse en forma de reforma te dejan pero hasta ahí si te pasas de la línea las historias ustedes las conocen bien incluso aquí en el País Bajo entonces Cuba también vivió esos recorridos Cuba también ha vivido esas historias de muchas maneras como las siguen viviendo muchos otros pueblos la historia de la humanidad es la historia de las relaciones de dominación es la historia de las guerras de rapiña para controlar territorios y recursos naturales para controlar el monopolio de los recursos del comercio para facilitar y fortalecer la geopolítica de las grandes potencias que se han ido apropiando del mundo y entonces el trabajo que nosotros realizamos con relación a la educación sexual tiene ese continuo porque en el caso de Cuba donde las mujeres participaban de todos estos procesos y hubo mujeres destacadas en la historia en distintos momentos de nuestras luchas todo eso tiene un continuo en el proceso revolucionario cuando triunfa la revolución ya Fidel tenía un programa diseñado que eran las razones por las cuales se hacía la revolución y en este programa estaba contemplada la situación de doble explotación de las mujeres por su condición de mujer y por su condición de clase social porque las barbarías pertenecían a las clases explotadas y empobrecidas de la población cubana y eso se reflejaba en sus indicadores de salud de mortalidad de supervivencia en sus limitaciones para el trabajo para el estudio en sus derechos mancillados y entonces ya la política revolucionaria llevaba en su programa la problemática de las mujeres entre otras y ahí estaban participando las organizaciones feministas las organizaciones de mujeres que habían hecho sus aportes en la lucha que llevó al proceso revolucionario y entonces por eso es que ante la duda de alguna persona de si el feminismo debe venir antes o después de la revolución pues el feminismo tiene que ir con la revolución tiene que acompañar todas las etapas de estos procesos porque el feminismo ha ido articulando teorías y metodologías que permiten analizar los problemas del poder que genera desigualdades a revelar los mecanismos del poder que genera desigualdades no solamente entre los hombres y las mujeres sino con toda la interseccionalidad de realidades discriminaciones y problemáticas que participan en la condición de una persona que es discriminada una persona es discriminada no solo por su condición de clase social o por su condición de hombre o de mujer es también por el color de su piel porque hable o no hable inglés por la religión por el lugar donde nació si es urbano o rural si es de la capital o sea el lugar donde vive o sea por muchas razones por muchas razones por su condición serológica al VIH o por cualquier otro tipo de enfermedad que pueda tener es decir por muchas razones una por su discapacidad por ejemplo una persona puede tener estar en condiciones de vulnerabilidad de respeto a sus derechos y entonces por eso es que cuando nosotros utilizando los recursos teóricos y metodológicos que aporta el pensamiento social marxista y los desarrollos posteriores que ha tenido porque Marx dio las primeras ideas para que se desarrollaran y así ha sido pues entonces nosotros ubicamos en nuestras luchas por avanzar en el campo de los derechos humanos en una sociedad en procesos revolucionarios en una sociedad en procesos de transición socialista que está experimentando los mecanismos de una sociedad nueva que aspira a la justicia y equidad social que aspira a instituir valores entre los seres humanos para que haya respeto entre las personas una sociedad que aspira a avanzar todo lo que pueda todo lo que le sea posible en el campo de los derechos humanos de la protección de los derechos humanos de su población pues si queremos eso entonces tenemos que tener estas herramientas para ayudar a cambiar las conciencias porque tú puedes cambiar las relaciones de producción pero tú tienes que cambiar o sea tú puedes cambiar las fuerzas productivas el modo de producir la riqueza pero tú tienes que cambiar las conciencias de las personas para que estas se vean reflejadas en esas relaciones de producción o sea tú tienes que ayudar a las personas a entender que una sociedad que aspira a la plena emancipación del ser humano tiene que identificar todas sus contradicciones todas las injusticias que puedan existir todas las brechas de desigualdades que puedan existir y trabajar para transformar esa realidad el hacer socialismo implica transformación cultural si no hay una transformación cultural que incluye ya los propios mecanismos económicos no hay socialismo para hacer socialismo hay que generar mecanismos de democracia socialista de lo contrario hablando de socialismo reproduce mecanismos de la democracia riqueza si nosotros seguimos como se nos exige las fórmulas neoliberales que impone el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial para seguir garantizando la generación la generación de riqueza para las grandes transnacionales a costa de reducir de limitar los derechos del pueblo entonces nosotros ya pudiéramos decir se acabó la revolución en Cuba hasta aquí llegamos si nosotros seguimos esas reglas que se nos imponen para entonces no descalificarnos como nos descalifican con tremendas palabras y conceptos transformados entonces si hiciéramos eso pudiéramos decir ya se acabó la revolución ya los cubanos se cansaron de intentar experimentar una sociedad justa equitativa ya se cansaron de intentar experimentar la posibilidad de una sociedad socialista pero como los cubanos y las cubanas no nos hemos cansado y seguimos persistiendo en el camino socialista de la revolución entonces somos un país muy peligroso una pequeña islita peligrosa porque nos atravesamos a los intereses hegemónicos del gran capital y entonces a Cuba se demoniza por todas partes en los grandes medios de comunicación hay periodistas rigurosos serios honestos que bueno si transmiten objetivamente las realidades de Cuba los procesos y la historia de Cuba porque los procesos del presente y los anhelos del futuro se tienen que ver desde el principio de historicidad de un continuo histórico todo tiene un sentido lo que está pasando en España ahora miren para atrás miren para atrás y piensen de donde viene lo que está pasando ahora entonces no piensen que cayó así de la nada y de que ustedes son los culpables yo pienso que todo país en su presente tiene una historia y en su futuro en el diseño de su futuro tiene una historia y Cuba está diseñando su futuro el pueblo de Cuba está diseñando su futuro de nación su futuro de país su futuro de democracia sobre la base de los aprendizajes de su historia y en estos últimos años el pueblo de Cuba está perfeccionando sus mecanismos de democracia socialista está perfeccionando a través de los mecanismos de participación popular de consulta popular en el diseño de las políticas económicas y sociales que se empezaron a modificar ya desde el 2011 después el partido comenzó a modificar su propia política interna actualizarla a los nuevos tiempos y al nivel de desarrollo alcanzado por el país al nivel de cultura alcanzado por el pueblo y en ese proceso el pueblo participó haciendo la crítica de lo que había diciendo lo que le gustaba y lo que no le gustaba diciendo cómo tenía que transformarse cómo tenía que hacerse y nuestro gobierno tomó esas propuestas para el diseño de las nuevas políticas y de la estrategia de desarrollo para el 2030 y para la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo en Cuba entonces es el pueblo el que está decidiendo los procesos de tomas de decisiones más importantes y el futuro del país y justamente perfeccionando esos mecanismos de punto de vista metodológica de organización de los datos y además de presentación permanente de esta información de manera transparente a la población es que se ha ido articulando el proceso de reforma constitucional que está cambiando en más del 90% la constitución del país y es el resultado de un proceso de participación continuo permanente riguroso autocrítico porque gracias a esa autocrítica se va perfeccionando la metodología de trabajo transparente informado y ha demostrado el alto nivel de compromiso del pueblo cubano con su revolución un alto nivel de conciencia política del pueblo cubano por tanto fíjense que están participando casi 9 millones de personas de un país de 11 millones de habitantes incluyendo una parte importante de las personas que residen en el exterior que aceptaron participar cuando se les presentó la convocatoria entonces ahora después de 3 meses de consulta es que entonces se lleva de nuevo por parte de la comisión redactora un documento transformado con las propuestas de la población donde la población teníamos que presentar en diferentes espacios de participación no teníamos uno solo podíamos ir a varios presentar lo que queríamos modificar y cómo lo queríamos modificar y lo presentábamos incluso por escrito lo que queríamos eliminar y lo que queríamos introducir en cada uno de los artículos de la constitución y entonces ahora en la asamblea bueno pues vamos a discutir ese nuevo documento resultante de la consulta popular y de ahí saldrá el documento que se llevará al referéndum el 24 de febrero hay cambios muy significativos incluso en la estructura de gobierno a partir de los aprendizajes que se han sacado a partir de que ya no están al frente de los cargos más importantes figuras históricas de la revolución en las que hay una gran confianza y ahora bueno pues se empiezan a repartir responsabilidad el poder ejecutivo el poder legislativo no porque no haya confianza en los nuevos dirigentes sino porque ya es necesario ir dividiendo ya el pueblo ha aprendido en su proceso de gobernabilidad democrática ha ido inventando sus propios mecanismos y han ido identificando que cómo funcionarán mejor un grupo de o sea cómo funcionará mejor la estructura de gobierno la estructura del Estado los límites que se van a poner en una cosa en otra y además se amplió grandemente la presentación rigurosa y precisa de las distintas formas de discriminación que no son aceptadas en nuestra constitución o sea no se deja la libre interpretación subjetiva qué cosa es una discriminación o sea se explican cada una de estas cosas muchas se expresan ya se presentaron previamente en la política conceptualizadas porque a veces había contradicciones porque no se entendía el concepto por ejemplo de identidad de género entonces todas esas cosas se tuvieron que presentar en la política de los dos últimos congresos del partido y después cuando se sometieron estos documentos al análisis de la población antes de ser aprobados en la asamblea todo esto previo a la constitución a la reforma constitucional entonces el trabajo que se ha hecho en el campo de la educación sexual y en el campo de la protección de los derechos de las personas por su orientación sexual y entidad de género o por su género en general sea por ser hombre o por ser mujer realmente es resultado de esa idea principal de crear los mecanismos de una sociedad emancipada de personas verdaderamente emancipadas todo eso lleva a que tengamos la capacidad autocrítica de identificar que ha sido una buena práctica que no ha sido una buena práctica que cosa es funcional a estos objetivos que cosa no lo es en que situaciones hemos estado reproduciendo los mismos mecanismos aprendidos históricamente de dominación expresados incluso en los prejuicios y en las distintas formas de discriminación no es fácil para que un pueblo entero entiende y se dé cuenta de que se están reproduciendo los mecanismos de la sociedad que queremos superar no es tan fácil requiere una estrategia primero una voluntad política y la voluntad política de trabajar en cultivar a la población en darles conocimiento para que las mismas personas sepan identificar cuando se están siendo incoherentes con los principios que inspiran un proceso revolucionario no siempre las personas están conscientes de ello eso requiere una estrategia de educación permanente requiere una estrategia comunicacional permanente requiere las campañas específicas que hacemos de temas específicos como la campaña contra la violencia hacia las mujeres y las niñas las campañas contra la violencia de género en sentido general que incluye la problemática de los hombres las vicisitudes de los hombres las sobrecargas socioculturales que pone también a los hombres en dificultades y una cosa curiosa cuando surge se crea la Federación de Mujeres Cubanas en 1960 y que ha sido además una importante organización de la sociedad civil cubana con impacto significativo en las políticas y en las leyes no se actuaba desde algunas posiciones feministas que existían en ese momento que se confrontaba a los hombres que descalificaba a los hombres que humillaba a los hombres y los culpaba de todos nuestros males realmente se identificaba en ese momento después se identificó como una organización feminista pero en aquel momento tomó distancia y dijeron somos una organización de mujeres que junto con el hombre participen en los procesos de transformación revolucionaria y nos transformamos nosotras y ellos en ese mismo proceso de transformación porque además es así transformas la sociedad y la sociedad te transforma y es una relación dialéctica fundamental que no se puede desconocer y entonces y hay que trabajarla en todos los temas no solo en algunos temas cuando se inicia la revolución con estas políticas con este programa político comienza un proceso de erosión de las relaciones de poder que generan inequidades y entre esas relaciones de poder que generan inequidades están esas expresiones del patriarcado como uno de los mecanismos del poder y entonces todo eso empezó a erosionarse pero no se ha eliminado vamos a empezar a celebrar el 60 aniversario del triunfo de la revolución 60 años de lucha 60 años de experimentación para generar una verdadera sociedad justa que nos fatiga satisfaga plenamente entonces no se logra inmediatamente los primeros años fueron difíciles la política revolucionaria en favor de los derechos de las mujeres fue compleja y había muchos hombres que se identificaban con la revolución pero no con los derechos de las mujeres de su familia no entendían que la mujer trabajara no entendían que la mujer fuese dirigente política administrativa social no entendían que tuviese una carrera universitaria no entendían muchas cosas querían que su mujer fuese la tradicional figura camarera permanente de la casa al servicio del bienestar y el placer del hombre entonces todas esas cosas fueron cambiando poco a poco y hubo hubo vicisitudes tanto en las mujeres como en los hombres pero las mujeres tenían su proyecto de cambio el hombre no el hombre cambiaba porque la mujer cambiaba no le quedaba más remedio llegaba a la casa y no había comida tenía que aprender a cocinar a la fuerza entonces voy a poner un ejemplo y se hicieron películas muy buenas que reflejaban esas vicisitudes de los que generaban los cambios pero así mismo se dio con los problemas raciales Cuba era un país muy racista muy racista no solamente con la herencia cultural racista española sino también la estadounidense que era fuertemente racista y anticomunista y entonces realmente se hace un trabajo político cultural importante para empezar a erosionar también esos significados del poder esos símbolos del poder y se empezaron a modificar y se empezaron a erosionar en Cuba por ejemplo había lugares donde las personas de piel negra no podían ir o piel mestiza no podían ir la zona del vedado tan bonita esa zona de La Habana era vedado para los negros y mestizos era vedado era zona para blancos y el nuevo vedado cuando esa nueva burguesía pasó a otra a otra zona para distinguirse mejor de la primera burguesía entonces a determinadas etapas entonces era un país muy racista cuando triunfa la revolución había parques en los que había horarios para los blancos y horarios para los negros y mestizos o la parte más bonita del parque para los blancos y los negros y mestizos podían pasear en la periferia del parque entonces eso por poner solo algunos ejemplos y que se estableció inmediatamente principios de la educación el principio de la coeducación muchachas y muchachos juntos todas las personas no importaba si venían de familias burguesas si venían de campesinos de obreros todo el mundo junto en la misma escuela eso a la burguesía no le gustó porque se sentía muy distinguido se creían de sangre azul inmediatamente empezaron a irse sobre todo para los Estados Unidos la primera migración fue una migración política se fueron los torturadores al servicio de la dictadura los militares todos aquellos que habían contribuido a la desaparición de 20 mil cubanos y cubanas con la dictadura militar se fueron los mafiosos se fueron un grupo de gente que tenían las manos manchadas de sangre y con unos niveles altos de corrupción y el pueblo los conocía a todos y esos salieron huyendo y se vincularon a a fortalecer a engrosar diría yo como que el ejército de la mafia cubano-americano que sigue operando con mucho poder económico desde la política exterior de los Estados Unidos desde la política de hostilidad permanente que cada vez se recrudece más del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba no solamente el bloqueo económico financiero y comercial que cada vez es peor cada vez es más duro sino también las campañas en los medios de comunicación difamatorias de nuestra realidad los atentados terroristas que nuestro pueblo sufrió durante mucho tiempo con más de 5.000 víctimas es decir este para Cuba ha sido muy duro su sentido de libertad para Cuba ha sido muy duro ser libre y y bueno todavía todavía seguimos luchando todavía seguimos resistiendo vamos logrando en medio de toda esa hostilidad permanente hemos ido logrando en 60 años acercarnos a ese anhelo a ese diseño en sociedad que deseamos pero todavía no lo logramos si no viviésemos en condiciones de hostilidad nosotros hubiésemos avanzado mucho más nuestros salarios serían mucho más altos entonces ahora esta nueva constitución tiene que ajustarse a esas nuevas realidades que estamos viviendo y a ver también la resistencia y tozudez del imperio estadounidense de no quitar el bloqueo van a seguir con el bloqueo porque le da mucho dinero a quienes se benefician de ese bloqueo hay mucho dinero del contribuyente estadounidense que nadie le consultó que su contribución sea usada para hostigar y agredir a un país como Cuba a un país vecino que además el pueblo estadounidense en su gran mayoría tiene interés en mantener vínculos culturales comerciales deportivos artísticos humanos vínculos libres con el pueblo de Cuba y el bloqueo viola la constitución americana el derecho de los americanos a viajar libremente a Cuba y hay muchas personas incluso políticos que están intentando cambiar esa situación a veces logran algunas cosas pero la mayoría de las veces no la logran pero además el bloqueo es un robo descarado también en su aplicación extraterritorial cuando le impone multas millonarias a empresas extranjeras que tienen vínculos con Cuba a bancos que tuvieron hace 15 años vínculo con Cuba entonces ellos empiezan a seguirle la traza a todas esas grandes empresas y bancos y yo digo que es el robo mafioso más descarado que he visto en la historia porque están robándole a esas grandes empresas chantajeándolos porque además ellos sostienen el mayor poder económico del mundo y los bancos no les queda más remedio que subordinarse a sus exigencias pagar la multa y seguir adelante porque la mayoría de los dineros que ellos tienen en las bancas viene de los Estados Unidos y en las empresas lo mismo si no las desaparecen entonces toda persona que se opone que se enfrenta como persona o como organización al gran poder del imperio también es satanizada y perseguida miren lo que ha pasado con Julian Assange solo por ayudarnos a descubrir una parte de la verdad de todas las invasiones a países justificando cualquier absurdo que nadie se lo cree pero para dominar sus riquezas como ha pasado con Irak con Afganistán con Libia con Siria miren la guerra que tienen desatada contra Venezuela satanizando a sus líderes descalificando el proceso revolucionario venezolano es porque no les gusta ni Chávez ni Maduro no les importa un bledo lo que están muy interesados en el petróleo venezolano en todas las riquezas minerales en todas las riquezas que hay en la Amazonía venezolana venezolano es uno de los países más ricos del mundo y necesitan Venezuela aparte de su posición geográfica porque así dominan Colombia ya creen que con Bolsonaro van a dominar Sudamérica vamos a ver Bolsonaro dentro de poco te quiero ver porque los pueblos se resisten se resisten y no van a tolerar por mucho tiempo más otro fascista otra dictadura militar en su país y además la política nueva que está siguiendo el imperio es la de justamente volver a imponer los mecanismos de las dictaduras militares pero disfrazadas de social democracia y pluripartidismo lo mismo que nos quieren vender a nosotros lo mismo que nos quieren enseñar lo mismo que impusieron los americanos en Europa el imperialismo impuso en Europa después de la segunda guerra mundial establecieron un mecanismo para que todo el mundo crea que hace democracia para que el mecanismo más gatopardiano en política todo el mundo cree que cambia pero nada cambia todo sigue la riqueza va para el mismo bolsillo para los mismos bolsillos todo sigue igual protesta un poquitico pero si te pasas un poquitico en los lemas en las consignas ahí ya a lo mejor te dan más palo que otro entonces o te inventan una causa ahora para que Lula no participara en las elecciones Lula que se sabía que iba a ganar ampliamente las elecciones en Brasil tuvieron que encarcelarlo con una causa que no existe una acusación que no existe que todo el mundo lo sabe no pudieron evidenciarlo no pudieron no pudieron demostrarlo pero está preso y así están tratando de hacer con correa y así están reclutados a traidores bandidos y mercenarios en todos estos países como Lenín Moreno en Ecuador que traicionó la revolución ciudadana y a correa como el bueno Bolsonaro no Bolsonaro nació traidor y llegó solo a capitán pero ahí está de presidente puesto por los americanos y por las iglesias evangélicas y gracias a la tecnología las nuevas tecnologías como están tratando como hicieron en Uruguay cuando engañaron a la izquierda con la figura del nuevo presidente de la OEA Almagro 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 estaba en la organización revolucionaria de Mujica y Almagro algunas personas creían que era un revolucionario otras personas de izquierda en Uruguay ya se habían dado cuenta de que no lo era cuando asesoraba mala Mujica con relación a Cuba en un momento determinado y en otros aspectos también pero Almagro ya estaba reclutado por la CIA y por el gobierno de los Estados Unidos y aún así lograron engañar tanto a Mujica que Mujica lo propuso y lo defendió para que fuese el presidente de la organización de Estado americano lo que el canciller de la dignidad de Cuba Raúl Roa llamó el ministerio de colonias de los Estados Unidos no es un mecanismo de conciliación regional es un mecanismo al servicio de los intereses imperiales de los Estados Unidos y de las oligarquías nacionales que siempre se alían con el imperio ¿ya tengo que terminar? ya entonces el asunto es que toda esta realidad está estrechamente vinculada al trabajo que nosotros hemos realizado CENESEX nace de una organización de la sociedad civil que lucha por los derechos de las mujeres y por su integración plena en la sociedad y desde ese lugar fuimos aprendiendo los mecanismos para proponer también una estrategia política para atender los derechos de las personas LGBT y desde estos aprendizajes estamos haciendo la formación de activistas LGBTH heterosexuales también en todo el país para que ese activismo consciente formado crítico de los procesos sociales históricos ideológicos puedan actuar en los procesos de transformación social de manera integrada no de manera segmentada como el capitalismo quiere lograr el capitalismo segmenta a los grupos de lucha segmenta los temas de lucha porque saben que de manera segmentada no pueden avanzar le entretuvieron a mucha gente haciéndole que creer que aprobando el matrimonio igualitario o el matrimonio de personas del mismo género ya habían avanzado en los derechos LGBT y no es verdad nosotros no nos tragamos ese engaño y nosotros desde el principio a pesar de que tuvimos presiones en organizaciones LGBT en el mundo dijimos vamos a trabajar todos los derechos para todas las personas porque las personas LGBT no solamente aspiran a casarse necesitan que se les respeten todos sus derechos y así lo hemos logrado y así se está ahora presentando en esta reforma constitucional el artículo 68 que modifica el concepto de matrimonio en vez de una mujer y un hombre de dos personas es el que más discusión ha generado en la consulta popular no me parece más importante pero curiosamente demuestra que curiosamente demuestra que todavía tenemos que trabajar mucho en la educación de nuestro pueblo porque todavía hay muchas personas que siguen reproduciendo esos aprendizajes históricos que se creen el modelo de la familia original que plantean algunas iglesias cristianas una cosa un poco extraña imponernos un concepto de familia original que decía que original es eso de que María tiene un hijo con el Espíritu Santo y José lo adopta y lo acepta de lo más contento esa familia original me parece muy extraña a mí no me gustaría yo creo que el ser humano siempre tuvo muchas maneras de convivir muchas maneras de organizarse en familia y yo creo que tenemos que recurrir a aquellos aprendizajes históricos que fueron vasallados y negados por los sistemas coloniales europeos que vinieron también con su iglesia católica impuesta con los mecanismos terribles de la inquisición e impusieron sus cosmovisiones binarias rígidas y muy controladoras y manipuladoras del ser humano que si la seguimos reproduciendo en la actualidad entonces vamos a seguir contribuyendo a la violación de los derechos humanos de las personas LGBT entonces hay conciencia política esto se está transformando y Cuba va Cuba sigue adelante no voy a decir ese sentido porque a lo mejor ahora cambia de número con la modificación de la constitución con el enriquecimiento que se ha hecho de las propuestas de la consulta popular así que yo pienso que estamos avanzando llegamos a los 60 años de la revolución muy fortalecidos como pueblo como nación con su proyecto transformador yo recuerdo cuando los soviéticos estaban celebrando sus 60 aniversarios yo era pequeña y yo decía cuando Cuba llega su 60 aniversario ¿cómo será Cuba? bueno pues acabo de darme cuenta en estos últimos tiempos que Cuba empieza a celebrar su 60 aniversario con una revolución socialista mucho más fortalecida que la de la Unión Soviética en su 60 aniversario por tanto hemos elegido un camino de independencia en todos los sentidos también de independencia política teórica metodológica de cómo avanzar en la construcción de una sociedad socialista cuando tanta gente decía Cuba satélite de la Unión Soviética bueno pues los soviéticos ahora están bueno los soviéticos no los rusos ahora están estudiando cómo Cuba se las arregló para sobrevivir en su camino emancipador a 90 millas de los Estados Unidos así que bueno les invito a que sigan apoyando solidariamente esta lucha porque ahora vienen otra vez una vez más tiempos difíciles muchas gracias si hay asociaciones LGBT en Cuba incluso surgen espontáneamente operan por su cuenta algunas reciben financiamiento del exterior para en función de los intereses de quienes le pagan de esos intereses hegemónicos esas son muy pocas generalmente son reclutadas por la embajada americana y anteriormente por la oficina de intereses de los Estados Unidos antes que fuera embajada algunos fueron activistas formados por nosotros iban y los reclutaban allí con determinados salarios especiales y la promesa de llevarlos de viajar al exterior a vivir en el exterior pero bueno ya después que viajan sobre todo a Estados Unidos o a Europa ya se quedan y tienen que empezar a reclutar a otros entonces estos son un poco los utilizan para tergiversar lo que hacemos para decir que en Cuba se están violando los derechos LGBT inventan historia pero lo hacen tan mal tan mal tan mal que no funciona y además lo utilizan solo para las redes sociales para hacer campañas en contra de Cuba o sea que los esfuerzos que estamos haciendo descalificarlos y hablan de una Cuba como si fuera la Cuba de los años 60 como si todavía estuviésemos en esa misma etapa de homofobia que es muy fuerte que existía en nuestro país la describen de una manera más exagerada de como era y bueno mienten constantemente de repente cuando empezamos a ver esto parecían que era una súper organización y eran dos personas que con el dinero que le daban de los Estados Unidos reclutaban a una más para repartirse más dinero y entonces lo que tenían que hacer era inventar cosas en las redes sociales o con la prensa extranjera y por ejemplo decían hay presos 400 gays en tal estación de policía y nosotros siempre decíamos vamos a verificar y si esto es verdad vamos a enfrentarlo y si es mentira vamos a decirlo íbamos y no había nada ni los policías se habían enterado porque además creaban mal la mentira una mentira que tú puedes comprobar y nosotros qué cosa más extraña vamos a buscar esos nombres en el registro de nacimiento no existían esas personas no habían nacido hasta para cómo hacen mal la mentira podían haberlo hecho mejor entonces es para ponerlo uno de los ejemplos entonces pero nosotros sí comenzamos desde el CNS como institución especializada del Estado para trabajar todos los temas más amplios de la educación sexual y los derechos sexuales pues entonces empezamos a formar activistas por los derechos sexuales ya desde el 2001 empezamos a formar y empezaron a surgir grupos de esa formación de activismo empezaron a organizarse el grupo de las mujeres lesbianas y bisexuales el grupo de las personas trans el grupo y eran grupos de activistas que se iban articulando y ahora hay una cantidad tremenda de grupos en todo el país de nombres diferentes pero todos han querido estar articulados junto con CNSX entonces se ha ido creando como grupos de la sociedad civil con sus peculiaridades sus estatutos sus reglamentos sus encuentros sus programas de formación sus proyectos de desarrollo que no solo incluso que hacemos facilitamos sus encuentros con organizaciones que han financiado el trabajo del CNS para que ya el financiamiento vaya directo para estas organizaciones y ya varias organizaciones de estas tienen sus propios proyectos de desarrollo con organismos del sistema de Naciones Unidas con organizaciones no gubernamentales pero que de la cooperación de los países hemos tenido aquí del País Vasco hemos tenido del gobierno de Barcelona hemos tenido de Bélgica permanentemente de Fox que es una ONG belga viene de los sindicatos de Canadá de un montón de lugares donde se articulan los sistemas de cooperación presentamos los proyectos que es bastante trabajoso y ya lo que hemos ido dándole formación a los activistas y a las activistas para que vayan aprendiendo también a presentar sus proyectos nos piden asesoría trabajamos muy de la mano nosotros captamos proyectos también para apoyar el trabajo de estos grupos pero también estos grupos en reciprocidad captan proyectos y apoyan los trabajos que hacen junto con CNS porque antes existían comisiones de trabajo de educación sexual en todas las provincias y municipios del país desde los años 70 80 90 pero ya después del 2000 el Ministerio de Salud desarticuló esas comisiones y quisimos nosotros apoyarnos en las cátedras de sexología y educación de la sexualidad de todas las universidades médicas del país que las teníamos creadas desde los 90 y en la formación de activistas entonces cuando organizamos las jornadas contra la homofobia y la transfobia en todo el país cuando organizamos las jornadas maternidad y paternidad iguales en responsabilidades y derechos para todo tipo de familias cuando organizamos las jornadas por la no violencia durante todo el mes de noviembre y diciembre las jornadas por los derechos humanos en el mes de diciembre que siempre se celebra en torno al 10 de diciembre las jornadas por los derechos sexuales y la salud sexual que es entre julio y agosto que son campañas además con mensajes específicos participa el activismo todo ese activismo que se ha formado y trabajamos muy articuladamente muy organizadamente es decir hay como una red de activistas vinculadas a CNC pero cada grupo tiene sus peculiaridades y sus propuestas y sus proyectos y se han ido enriqueciendo y entonces a cada vez que damos cursos surgen grupos nuevos ahora por ejemplo ya hay 11 grupos de mujeres lesbianas y bisexuales en todo el país hay grupos ahora de trabajadores sociales que recibieron cursos de nosotros se había creado un grupo de hombres por la diversidad pero el grupo tenía debates tan buenos que empezaron a llegar personas trans y personas heterosexuales que les gustaba y tuvieron que cambiarle el nombre y le pusieron humanidad por la diversidad entonces les estoy poniendo ejemplos de la espontaneidad con lo que se va trabajando y estos grupos se van empoderando son grupos de la sociedad civil y que en un momento determinado ya cuando ahora cuando cambie la constitución que cambie la ley que cambie todo el sistema legislativo estos grupos ya tendrán su representación legal si lo quieren hacer porque a lo mejor quieren seguir articulados a CNSEX o a lo mejor se hacen independientes pero siguen sus vínculos y alianzas con CNSEX pero ya están formados que es la estrategia que seguimos nosotros que hemos seguido darles formación para que puedan tener autonomía ese ha sido nuestro objetivo y así se han ido formando o sea van a encontrar cuando vayan allá en todas estas actividades que ustedes vieron ahí la mayoría eran activistas a ver cuando tú recibes los dineros de determinados proyectos tú tienes que enmarcarte bien y decir como nos ha pasado a nosotros vienen y nos dicen no le queremos dar un proyecto presenten la propuesta condición no queremos ningún tipo de condicionamiento no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer nosotros tenemos un montón de ideas si nos vienen a decir lo que hay que hacer no queremos proyectos y en el caso de estas organizaciones pasa lo mismo ILGA por ejemplo ILGA LAC la latinoamericana y caribeña es más yo la veo mucho más auténtica que la ILGA general que ha tenido también sus momentos mejores y peores pero la latinoamericana en estos momentos ya se han involucrado activistas de izquierda muy bien formados que le han dado un vuelco mucho más profundo y más libre a la región latinoamericana y caribeña pero por ejemplo la ILGA mundial que son las que yo conozco porque hay muchas otras pero yo no las conozco tiene su característica un poquitico en que a veces ha tenido líderes más por ejemplo me recuerdo un turco sindicalista que era buenísimo y fue incluso el que nos convocó a Cuba o sea todo un grupo de cosas y además aceptaron que también participáramos activistas heterosexuales porque antes era exclusivamente LGBT porque tenemos que unirnos todos para luchar es que entonces los hombres no se van a unir a las mujeres para luchar por nuestros derechos los blancos no nos vamos a unir con los negros y mestizos para luchar por sus derechos las personas con discapacidad no necesitan también el apoyo de quienes no la tienen todos tenemos que integrarnos en la lucha entonces yo creo que sí que es lo que pasa también en estas organizaciones se atraviesan las condiciones de clase los intereses hegemónicos que tratan de manipular con los fondos que otorgan y hay que tener mucha claridad ideológica para no caer en la jugada o sea yo a veces digo ¿por qué no vamos a recibir el dinero? vamos a recibirlo pero sin condicionamiento si me condiciona llévate el dinero entonces si estamos con tanto trabajo pasamos tanto trabajo para hacer nuestras cosas en la sociedad cubana en nuestra revolución si tú quieres venir a darnos dinero darlo pero no como con las campañas electorales del pluripartidismo socialdemócrata en esas campañas electorales la misma empresa le da dinero a todos los partidos y el que gana está en deuda con esa empresa que le dio dinero para su campaña electoral y por ahí lo que empieza es el negocio de la política y no el compromiso de la política con el pueblo que es lo que nosotros tratamos de defender fíjense que el parlamento cubano es el único parlamento del mundo donde no cobramos un centavo no nos dan ni un regalito ni aguinaldo no anda esto es voluntad social es compromiso con el pueblo seguimos en nuestros trabajos y en nuestro tiempo libre sábado domingo por la noche es que tenemos que hacer nuestro trabajo de fiscalización de asistir a las asambleas de los delegados del poder popular para escuchar como el pueblo plantea sus inquietudes y le exige cumplimiento a sus delegados que son sus representantes ir a las asambleas municipales a la asamblea provincial a las actividades de la asamblea nacional a los procesos o sea a estas actividades legislativas o sea esto se hace fuera del horario de trabajo excepto en la reunión de la asamblea nacional que es cuando se convoca a sus dos reuniones ordinarias y a todas las extraordinarias que sean necesarias ahí si estamos autorizados a salir del trabajo para estar en esas sesiones pero en todo lo demás es fuera del horario de trabajo terminamos muy agotados tanto que yo digo todas las personas en Cuba deberían pasar por esta experiencia todas las personas de formar parte de estas responsabilidades públicas para que entiendan para que conozcan cómo funcionan nuestros mecanismos nuestro sistema político y además para que se pongan siempre en el lugar del otro y además cualquiera en Cuba el sistema político el partido no postula el pueblo es el que postula el pueblo es el que propone y el pueblo es el que elige y para ser presidente hay que pasar por cinco niveles de elección presidente del consejo de estado yo quiero ver dónde hacen eso de esa manera es un sistema bastante democrático pero digo bastante porque todavía no es todo lo que podría ser porque nada es absoluto estoy segura de que ahora van a salir nuevos elementos que van a enriquecer ese sistema democrático se informó de que este este proceso había demostrado el nivel de madurez del pueblo de capacidad organizativa del pueblo y además de que las propuestas que se hicieron fueron de mucho valor y contribuyeron a enriquecer el texto constitucional incluso en su redacción porque hubo personas que entre ellas yo presentamos cómo hacerlo con lenguaje no sexista pusimos algunos ejemplos porque la gente hace mucha resistencia es decir nosotras está bien pero por lo menos el texto el texto tiene que tenerlo por escrito en el lenguaje oral podemos buscar otra fórmula pero el texto escrito tiene que quedar bien clarito porque eso es simbólicamente representa posicionamientos ideológicos con el género entonces bueno pues por ejemplo el pueblo no estuvo de acuerdo en muchas asambleas muchas personas expresaron que no estaban de acuerdo que se quitara la palabra comunismo de la constitución porque al conceptualizar estado socialista de derecho ya quedaba implícita la búsqueda de una utopía de una sociedad de un anhelo comunista y cuando vieron que se lo quitaron a la gente no le gustó porque bueno para donde vamos entonces también se planteaba por algunas personas que no les gustaba una figura administrativa a nivel provincial que se había creado o sea se quita la asamblea provincial para fortalecer más las asambleas municipales que es el gobierno local darle más capacidad administrativa a esta asamblea y su consejo de administración pero se deja un consejo administrado de administración provincial que es por designación el pueblo quiere que sea por elección este es otro ejemplo hay cantidad de cosas pero ahora no me acuerdo qué más ah los límites de edad de presidente de bueno de la república de jefe de estado porque se planteó una edad de inicio y que ya si tiene 60 años no vuelve a ser elegido la población un grupo grande de la población considera que no porque la experiencia cubana demostró que incluso cuando son mayores si son buenos el pueblo lo va a seguir eligiendo no sé cómo va a quedar esto en materia LGBTI se incluye en el artículo 40 en el proyecto ahora yo no sé cómo queda en el documento que se va a presentar la próxima semana pero en materia LGBTI queda en el artículo 40 que habla de la no discriminación por esto ahí se incluye orientación sexual identidad de género y expresión de género en las propuestas que se han hecho y el artículo 68 que habla del matrimonio entre dos personas y no lo reduce a hombre y mujer ya cuando se habla de familias en vez de familia familias ya incluso en el proyecto que se presentó se hablaba de familias y ahí se reconoce todo tipo de familia no solo la familia heteronormativa y ahí por supuesto los obispos católicos se pronunciaron en contra de que se hablara de familias y también del artículo 68 incluso en contra de que se hablara de discriminación por sexo y género y orientación sexual y identidad de género también los obispos católicos se pronunciaron en contra de los derechos LGBT se van quitando la máscara entonces esos son los que me acuerdo ahora pero hay una pila hay un montón de modificaciones son más las modificaciones que propone la población la educación sexual en 1972 la Federación de Mujeres Cubanas creó el Grupo Nacional de Educación Sexual que integrado por cuatro sectores principales Ministerio de Educación Ministerio de Salud Federación de Mujeres Cubanas y Unión de Jóvenes Comunistas encargados de elaborar el Programa Nacional de Educación Sexual como política y como programa y entonces ahí se empezó acciones en las escuelas un montón de actividades de cosas que se hicieron en el país publicaciones formación de profesionales atendiendo temas divulgativos temas de formación de profesionales sobre todo en educación y en salud tanto terapeutas como profesorados investigadores y en publicaciones de libros de investigaciones y bueno la producción científica investigación científica para poder avanzar en el diseño y actualización permanente de ese programa y entonces ese grupo era asesor de la Asamblea Nacional cuando se creó la Asamblea Nacional en el 76 y 16 años después este grupo pasó a ser CNSEX como institución hace 30 años de asesora del Ministerio de Salud Pública y desde ahí a través del Ministro de Salud es el que represente el Programa Nacional de Educación Sexual ante el Consejo de Ministros y ahí se da la articulación con el Ministerio de Educación y con otros ministerios ahora el fuerte quien logró realmente con mucho esfuerzo pero se logró un programa más específico y que se continúa en el tiempo y que tiene una resolución propia que lo avala es el Ministerio de Educación desde 1996 se creó el Programa de Educación Sexual en la Escuela y con su propia resolución que se acaba de actualizar que incluye los temas LGBT y entonces todavía los maestros en los seminarios que se le dan lo que piden es que les demos herramientas teóricas y metodológicas es decir hay voluntad del profesorado de trabajar los temas pero nos piden que les demos materiales y en eso estamos trabajando incluso de adaptar algunos que se han hecho en otros países con el consentimiento de sus autores adaptarnos a la realidad cubana para entregárselo a nuestras maestras maestros y profesores y una nosotros hacemos cada cierto tiempo reunión de expertas y expertos en educación integral de la sexualidad de América Latina y del Caribe siempre la hacemos en La Habana nos ponemos de acuerdo en cómo ayudarnos con las experiencias de unas y de otros y con las formaciones y nosotros sí hemos identificado en Cuba en este programa indicadores de monitoreo y evaluación a distintos niveles para poder hacer las modificaciones y una de las cosas que hemos identificado como de mayor dificultad es el nivel de preparación del personal educativo en las escuelas que es donde está el fallo principal el eje principal es el estudiantado el profesorado y la familia entonces la familia tiene derecho a decir yo no quiero que mi hijo como cuando Ana fue a Cuba a dar un taller de púberes y de adolescente un padre llegó y dijo yo no a mi hijo si quiere aprender de sexo se lo enseño yo y lo sacó del taller pueden tener pero como allá no hay una materia de educación sexual es transversal y se introduce en cada una de las materias la familia no puede sacarlos porque en todas las materias se habla del tema de distintas maneras entonces tienen que aceptar lo que se les enseña y después en su casa darle las lecciones que le quieran dar la transexualidad se atiende de manera institucional desde 1976 cuando la primera persona trans pidió ayuda a este grupo de trabajo y se incluyó lo que se llamaban los tratamientos que se utilizaban en esa época de la Harry Benjamin que justamente se probaron en 1979 esos mismos tratamientos se incluyeron en el sistema de salud pública cubano gratuitos acompañamiento psicológico tratamientos hormonales transformaciones corporales en el 88 se hizo la primera operación de adecuación genital pero cuando se publicó en la prensa una pila de gente protestó se armó tremendo lío y como el Ministerio de Salud no tenía herramienta conocimiento suficiente para defenderlo interrumpió por 19 años estas operaciones hasta que nosotros desde el CNS volvimos a convencer al Ministerio de Salud Pública de Retomarla es una resolución que disciplina los procedimientos de atención para que no haya iatrogenia y para que no se comercialicen porque hubo gente que los comercializaba por su cuenta se robaban las cosas de los hospitales y les hacían las operaciones y les cobraban entonces cuando el Ministerio de Salud Pública te lo está garantizando y entonces ya se empezaron de nuevo desde el 2007 las operaciones de reasignación genital todo gratuito y a partir de la reasignación genital es que se hace el cambio de identidad antes se había logrado con la policía el cambio de nombre y de foto de encarnidad y identidad que todas ellas y ellos se sentían muy incómodos con encarnidad y el acoso de la policía entonces nosotros hicimos una estrategia para transformar todo esto y como parte de esta estrategia está hacer una ley de identidad de género que ya nos estamos llevando la valenciana que parece que está muy interesante porque incluye a las personas intersexuales para que las personas trans no tengan la obligación de modificar sus genitales para que se les reconozca su identidad legal en eso estamos trabajando y hay bastante sensibilización en el mundo en el sector jurídico y apoyo del partido en este partido comunista en este sentido así que después que termine este proceso de reforma constitucional empezaremos a trabajar en estas leyes que ya tenemos un material recopilado organizado preparado o sea no nos va a llevar mucho tiempo son varias iglesias evangélicas y protestantes que están recibiendo financiamiento desde los Estados Unidos para hacer esas campañas contra la reforma constitucional y están tratando de chantajear al gobierno cubano diciendo que si dejan en matrimonio como dice el artículo 68 entre dos personas van a votar no en la constitución y nos asustan mucho nos tienen muy asustados estamos temblando entonces pero hay gente confundida incluso diciendo ay pero quiten ese artículo de la constitución porque vamos a tener un bajo por ciento del CIR está bien si tenemos 52 está bien se aprobó la constitución con el 68 cuál es el problema le vamos a tener coger miedo a estas iglesias que además a muchos de los feligreses ni siquiera nos han convencido con la fe sino con regalitos con ese dinerito que le están recibiendo que ellos mismos no han reconocido pero además el Estado cubano orientó y el gobierno que no influenciáramos en la opinión del pueblo durante la consulta constitucional y nos tuvimos que aguantar y nada más en las redes sociales podíamos decir algunas cositas y nos aguantamos pero las iglesias no se aguantaron y empezaron a hacer su campaña para convencer a la gente de no apoyar ese artículo y entonces bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa de aquí a allá yo no le tengo miedo a la presión de las iglesias yo creo que tenemos que mantener la protección de todos los derechos como corresponde vamos a ver